Bueno, todos los años tenemos un promedio de alrededor de 200, 200 y pico de casos de tuberculosis. Tenemos una alta afluencia de migración aquí en los puentes, que bien sabemos. Hay mucha transmisibilidad. El otro problema que vemos con frecuencia es que los pacientes aún sometidos ya en tratamiento de sostén, ya pasaron su fase intensiva, suspenden el tratamiento, se nos pierden y luego regresan a reiniciar el tratamiento, pero ya con una tuberculosis resistente, que eso nos complica un poquito más. Y ahí es donde tenemos que meternos a través del programa binacional. De tal manera que sí es muy recomendable que aquel paciente que tenga una tos de más de 15 días, que alguien lo vea que está tosiendo y que no se ha corregido su problema a través de algún medicamento que haya tomado, pues es muy recomendable que lo envíen ahí a la clínica de tórax con nosotros para hacer la draciloscopía y detectar si es o no es una tuberculosis.